Te invitamos a conocer a los protagonistas del sector turístico. En nuestra gestión siempre trató de priorizar la capacitación. Hemos hecho innumerables cursos, no solo en Córdoba, sino en el interior de la provincia. Y bueno, con la ayuda de la Agencia Acuerdo de Turismo y de la Agencia Acuerdo de Empleo, hemos desarrollado un montón de cursos, otros apoyados por CAME. O sea, pretendemos permanentemente darle a nuestro asociado la mayor capacitación posible, que es el futuro. No hay futuro si no hay capacitación. En esta actividad que permanentemente está cambiando, tenemos que estar actualizados y tenemos que estar siempre con la última. Y bueno, la CAP no es ajeno a esto, entonces ponemos a disposición de nuestros socios este tipo de instrumentos para que se capaciten. También hemos crecido, hemos realizado una campaña en medios audiovisuales, en radio, para potenciar la figura de la gente de viaje. Hemos hecho una campaña muy linda por las redes. Está en Facebook, en Twitter, realmente con una respuesta muy buena. Y bueno, eso nos da fuerza dentro de la inversión que hemos logrado realizar. Tratar de mantener esta posibilidad de mostrarle a la sociedad quienes somos los actores, ¿no es cierto?, del turismo. Y sobre todo prevenir a los clientes, a los pasajeros, que no se embarquen en alguna cosa rara, que después tengan que lamentar. Entonces, es un poquito un trabajo de concientización, de apoyo hacia la gente de viaje socio y una concientización a la sociedad para que busque los métodos tradicionales o consulte quiénes son las agencias autorizadas. La temporada va a ser brillante por dos aspectos. La temporada de turismo local yo creo que va a ser muy buena, quizás hasta un poquito mejor que el año anterior, porque la gente está con otra onda, está con otra predisposición. Y creo que Córdoba ha trabajado, pese a algunas limitaciones, ha trabajado muy bien en la promoción de Córdoba. En lo que respecta al emisivo, dadas las condiciones que se estuvieron presentando, con un dólar favorable, la venta que se realizó a países de la región o al Caribe, han sido muy buenos. Prácticamente puedo adelantarte que se ha vendido prácticamente toda la temporada de Brasil durante el mes de enero y parte de febrero. Por las circunstancias especiales de estos cambios, es como que se ha frenado un poquito, pero expectamos que a partir de la semana próxima va a volver el boom. Obviamente que todo lo que es turismo emisivo tiene eco en una franja de la sociedad que tiene el poder adquisitivo para llevarlo a cabo. Así que quizás queremos ver qué es lo que ocurre con el tema financiación, que es clave para el turismo regional e internacional. O sea que salvando esas cosas, creo que también va a ser una temporada bastante buena la del turismo emisivo.